Bienvenidos a la segunda noche de las noches de Oga Rock Estamos haciendo un buen punto de rock aquí en los rockeros del área metropolitana Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Esta noche el turno les toca a nuestros amigos del grupo ¡Coubertier! ¡Aquí en vivo! 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 ¡Aquí en vivo!